La empresa Camusi nos avisó ayer que hoy van a hacer trabajos de presurización de la cañería principal que pasa cerca del camping Amec y que la gente no se asuste porque va a sentir olor a gas, va a haber polvo que está volando, que sale de la cañería, pero bueno, nada, son tareas de presurización y prueba de todo el sistema y después a la tarde nuevamente va a haber probablemente un poco de olor a gas y van a ver salir un poco de, no de gas, pero lo que va a salir es nitrógeno, que no se asuste la gente, que es tareas de preparación del casoducto. Es algo totalmente normal y controlado, la gente por ahí siempre se preocupa con estas cosas, pero es algo normal y controlado y se supone que no debería haber sorpresas. No, no va a haber sorpresas, en realidad sí, es un trabajo de prueba de presurización y no se prueba con gas, se prueba con el odorizante y con nitrógeno. Si hay filtraciones, si no las hay, es un trabajo muy técnico, pero que ustedes tienen que tomar la precaución del caso y alertar. Sí, más que nada que la gente, si pasa por ahí, no se asuste, el olor a gas es por el odorizante, no porque está saliendo gas.